¿Cómo voy a acercarme a vos si ni siquiera puedo hablarte en paz? Igual dudo que te fijes en alguien como yo Vengo con mi nube negra atrás Un cementerio de bote Chas vacías como yo Vacío como cuando Te doy mi alma y no me respondes Ya no sé qué hacer Ni qué decir sin parecer Un idiota All the stars Tengo una facilidad para decir lo que no debo Y pienso más en la cuenta Aunque podría no pensar Pero no me resisto a Decirte lo hermosa que estás hoy ¿Cómo voy a acercarme a vos siquiera? 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 Cien canciones de amor Todas son para vos Y obviamente no alcanzan Voy a tener que escribir Cien más